En el día de hoy, como grupo de derechos civil de familia a cargo de la profesora Belki Sáenz, tenemos el placer de hablarles sobre el acceso del niño a la justicia. Mi compañera, Elia Cruz, Nayeli de la Espada, Yenely Coronado, Ana Contreras y mi persona, Yoselí, el acceso del niño a la justicia. Para que los derechos cobren sentido, se deben disponer de recursos efectivos para así lograr reparar sus violaciones. El acceso a la justicia es un derecho humano, pero también hace que los demás derechos humanos sean una realidad. Sin un acceso eficaz a la justicia, los niños siguen siendo vulnerables a los abusos del entorno familiar, de la sociedad e inclusive del Estado. Lo que es la cooperación entre los representantes de los gobiernos y los actores legales, la ONG que viene siendo la organización no gubernamental, la sociedad civil, las familias e inclusive de los propios niños, es muy necesaria esta cooperación. La importancia del acceso a la justicia se aplica por igual a los niños y adultos. Sin embargo, los derechos de los niños en esta área siempre se han descuidado e ignorado. Si vemos bien, el sistema legal debe proporcionarle a los niños los medios para así obtener una respuesta rápida, eficaz y justa a la hora de proteger sus derechos. Así también como los medios para prevenir cualquier tipo de problemas y así solucionarlos. Los mecanismos para controlar el poder. Y todo esto lo tenemos que hacer a través de un proceso transparente, eficiente y responsable, sin que el dinero sea un obstáculo para ello. El acceso de los niños a la justicia, debemos analizar la condición jurídica de la Convención sobre los Derechos de 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 los Derechos. Además, también las consideraciones prácticas y relevantes a la hora de elevar sus denuncias ante la justicia. No solo el gobierno juega un papel importante en mejorar el acceso a la justicia de los niños, sino también innumerables personas, en unidades, la Organización de las Naciones Unidas y la Sociedad Civil, hasta llegar a los padres y sus representantes, abogados y medios. Y todo esto causa un impacto en los derechos humanos. Haciendo énfasis, el acceso de los niños a la justicia no es solo un derecho, sino también un medio para restablecer los derechos que hayan sido violados. Ahora hablemos a un nivel mundial. Bueno, podemos ver cómo en 1953 la ULICEF se convirtió en una organización permanente dentro del sistema de la ULICEF, que comenzó una campaña a nivel mundial contra una enfermedad llamada farambecia, o PIA, que afectaba principalmente a los niños. ¿Compaña Nicolás, tu cura? Sí, se encontró una cura a través de la penicilina. También podemos ver que en 1959 la Asamblea General de la ULICEF adoptó la Declaración de los Derechos del Niño, en la que establece los derechos de protección, educación, atención sanitaria, vivienda y también una nutrición adecuada. Ahora que habla de la educación, tras más de una década, se entra en los aspectos relacionados con la salud de la infancia, lo que es la UNICEF amplió sus actividades para hacer frente a todas estas actividades que tiene el menor. De este modo comenzó su constante preocupación por lo que es la educación y se inició el apoyo a lo que es la transformación del profesorado con el equipamiento de las aulas en los países que acababan de alcanzar su independencia. Para estar claros, a través de esto podemos ver como la labor de la UNICEF está guiada la histórica Convención sobre los Derechos de los Niños en 1989. La Convención ha sido el Tratado Internacional de Derechos Humanos que de manera más amplia y rápida se ha ratificado en toda la historia. Sí, exacto compañera. La Convención cambió la forma de ver y tratar a los niños. Es decir, dejaron de ser objetos pasivos y necesitaban cuidarlos y tener una buena calidad de vida. Ahora hagamos énfasis en nuestra jurisdicción. Panamá ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual ha sido incorporada a la ley nacional y puede ser invocada directamente ante la justicia del país. Sin embargo, su alcance es limitado puesto que los niños no pueden iniciar una acción en su propio nombre, debiendo así depender de un tutor o un abogado para hacerlo, quienes estos están totalmente obligados a actuar por el interés superior del menor. También podemos observar que las Cortes imponen una amplia gama de recursos para que los niños que carecen de medios económicos tengan una asistencia jurídica gratuita como derecho propio. Panamá ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 12 de diciembre de 1990 de conformidad a lo previsto en el artículo 4 de la Constitución de Panamá. La República de Panamá tiene que respetar las normas del derecho internacional. Sí, claro, podemos ver cómo años después, el 1 de agosto de 1994, por fin se publica el Código de Familia en la Gaceta Oficial. Está de acuerdo con los principios establecidos de la Convención de los Derechos de los Niños y contiene un adendum a la ley número 15 del 6 de noviembre de 1990, por la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de los Niños. ¿Cuál es la condición jurídica de los niños? Si bien es cierto, en el artículo 5 del Código de la Familia, los menores de edad tienen la capacidad de ejercicio en determinados casos con respecto a sus derechos. También, en el artículo 332 del Código de la Familia, establece que los padres son los representantes legales de sus hijos. Además, podemos ver como en el artículo 333 del Código de la Familia, establece que cuando los padres tengan un interés opuesto a los de sus hijos, el juez nombrará a un defensor para representar al niño. Si en tal caso es uno de los padres que tenga un interés diferente al del niño, el otro será su representante legal. Si en dado caso las personas antes señaladas no pueden representar al niño o tengan intereses opuestos entre estos dos individuos, el juez nombrará a otra familia o a otra persona cuando sea procedente. Además, el artículo 739 establece que los procesos referentes a los menores de edad serán confidenciales y solo las partes de los apoderados, los familiares, los abogados y doblos y las personas que a juicio del juez demuestren tener interés legítimo en las causas tendrán acceso a dicho procedimiento. También hay que recalcar que el Código Procesal Penal establece que como a una excepción del principio de publicidad, en los casos en donde la víctima sea el menor de edad, el tribunal podrá decidir que el juicio se realice en una forma privada parcial o totalmente. Buenas, aquí nos encontramos con una persona que le pedimos la ayuda en la calle a ver si se podía prestar para nuestro video sobre el acceso del niño a la justicia. A ver, ¿qué tiene que decir sobre el tema? Sobre el tema del acceso del niño a la justicia. Para mí está mejor, pues, de que eso es como que explotar a los niños, ¿no? Y que lo cuiden porque en la calle hay muchos jóvenes y muchas personas que se llevan a los niños y no haber cuidado a los niños sobre el acceso. Y tenerlos siempre mantenidos a su lado. Y por eso y por ese acceso, porque así ayuda más a los niños de Panamá a que lo protejan. Que el Estado tiene como la obligación de velar así por el bienestar del menor, con lo que está pasando sobre las violaciones, los secuestros, los maltratos en casa por parte de familiares. ¿Qué tú piensas sobre eso? Pues, ¿qué pienso? Que deben de poner cartas sobre el asunto, deben de estar más atentos con el cuidado de los niños. Deben de saber estar, o sea, más alerta de saber qué es lo que pasa. Notar cuando el niño está raro, saber lo que el niño siente y actuar de manera rápida. Yo creo que principalmente también hay que preguntar al niño si está de acuerdo en que sea rebelión o no, su identidad sea menor o sea, la edad que tiene. Porque quizás más adelante, cuando él sea mayor y sepa la magnitud de lo que pasó o de lo que sufrió, entonces ahí sí realmente se va a dar cuenta del daño que lo ocasionaron más adelante. O en cuanto a la gravedad de lo que pasó o sufrió en su niñez. Porque quizás los niños a veces cuando son pequeños no miden o no tienen esa capacidad para, más que todo, no es mental, sino que para identificar la gravedad de la situación que se le presentó en este momento o quizás para identificar qué tan grave fue ese suceso. Y creo que esa es una cosa, preguntar al niño y obviamente, aunque el niño dé su opinión de que ese amor no tiene nada que ver, que se reveló o no, creo que principalmente como son menores de edad, el Estado debería siempre proteger al niño, su privacidad, sea el caso que sea ese un caso grave, leve o moderado, creo que principalmente se debe proteger la privacidad de un niño independientemente por lo que pase. Lo otro también que es responsabilidad del Estado, principalmente de que el niño goce de una buena salud. El goce de una buena salud en cuanto a que él tenga acceso a los diferentes servicios de salud que necesita en su momento, ya sea por cualquier enfermedad que padezca en el momento o cualquier servicio que el joven más adelante necesite, de acuerdo a la edad escolar en donde él vaya avanzando. También su derecho a la educación, que eso es un derecho que todos tenemos y que nadie, nadie en ninguna parte del mundo se le puede quitar, ni siquiera los padres de familia, porque es un derecho que tenemos todos, derechos tanto como a la vivienda, a la vestimenta, es un derecho que hay obligación que tienen los padres que darle a sus hijos. También que como Estado, pues que tiene la responsabilidad de velar que todos esos derechos que tienen niños, el adolescente o el adulto, se cumplan a cabalidad, porque también tenemos deberes, sí, es bien y es cierto, pero creo que el Estado tiene la responsabilidad de velar que todos esos derechos... Le damos a nuestros niños, brindándole una buena educación, salud, vivienda, nutrición adecuada.